Sonia, pasó hace poquito la presentación de tu disco, comentanos un poco cómo fue el show Bueno, el show fue buenísimo, el lugar fue muy acertado, que fue en el Club Matienzo teníamos mucho para proyectar y proyectamos todo, estuvo lleno, lo cual es un logro enorme porque había un festival muy grande en el día siguiente, así que logramos llenar el Club Matienzo que es un lugar grande, y fue un show muy intenso, es que todo el mundo lo dice, es muy loco porque es el mejor nombre para el disco imposible Se pudo transmitir a lo que es el show también No, no, sí, obvio, todo el mundo de mi historia fue como intenso, fuerte, ¿entendés? Bueno, hubo momentos de mucha magia, recuerdo que en un momento yo bajé del escenario porque hay un tema llamado El Viaje que es muy ambiental, y yo, bueno, nada, quería como unirme a la gente pero de golpe se empezó como todo el mundo a abrir, como si fuese, abrieron aguas, como un río, ¿viste? Y de golpe se abrió, y se fue una cosa muy mágica, que todo el mundo se emocionó y para colmo los audiovisuales justo daban a una ruta, a un camino Espectacular Así que muy sentido Un show muy sentido con mucha adrenalina que estoy volviendo a presentar la semana que viene, 19 en Mod Con otra, ¿viste? Es como una primera cita, ¿viste? Cuando vos te gusta mucho alguien y la ves y te sentís que te tiembla la gamba antes de verlo Bueno, eso fue así Después la segunda vez ya te vas más canchero, ¿viste? Ya te vas más canchero Y a la última, bueno, uno nunca sabe cuál es la última, pero bueno La última, mira, me pasó que iba a tocar la última, el último show de Animal y te da una pequeña, te da una angustia, ¿viste? Porque decían, ay, ya no voy a tocar más todo el set de Animal, ¿viste? Voy a tocar el set de Intenso ahora y metiendo Animal Pero, nada, todo para bien, digamos, todo muy lindo Y bueno, y justamente de ese disco estuvo invitado Leo de Ataque Lo que hice fue invitar a Leo de Ataque a tocar Girasol que es un tema del primer disco Subió a tocar en el Matienzo y vino Agustín de Pierre que es una viola hermosa y toca bárbaro Agustín y tocó y se animó a tocar con Leo que toca las chapas a Milka ni yo hicimos el tema y digo, ay, como siempre, siempre es una fiesta, ¿viste? Esa es una fiesta Claro, sí, y justamente antes decías que, bueno, que estuvo lleno a pesar de que al otro día había un festival Unas festivales, ¿a veces se siente la competición esa contra otros eventos? Sí, se siente, se siente, hay que ser muy cautas a la hora de elegir las fichas con las que uno va a tocar, ¿eh? Pero me animé y salió Así que yo creo que hay que animarse, ¿no? Y no hay que tener miedo Había muchas chicas, nuevo, público nuevo, que vino a verme a mí que eran fans de otras bandas, también muy importantes, que iban a tocar el otro día y sin embargo vinieron a verme y yo mismo se lo agradecí, ¿no? Claro Porque, digo, qué buena onda la tuya que viniste, pagaste tu ticket, viniste a verme sabiendo que tal banda te gusta, la otra, y te viniste a esa cosa y por mí no podés comprar las dos entradas Claro, en una época justamente muy difícil que es complicado por ahí ir a recitales un viernes, un sábado seguido Para algunas personas la verdad es muy complicado Y ahora si viene una fecha, noche de chicas se podría decir, ¿no? Ay, sí Con las chicas, se busca Sí, viene con las chicas, mirá, Julieta, Cam Beskin y yo, tres locas de mierda Este, nacidas de la misma profesora de canto en alguna época Este, de un ser tan grosso como Iris, que es nuestra guía Y que tenemos géneros diferentes, las tres Y que sin embargo nos vamos a unir en esa fecha de mujeres locas en MOL Aparte que está re bueno, hay promos de bebidas Y es mi cumpleaños, che, vas a venir, vení Bueno, un festejo completo Obvio, sí, 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 sí Tengo que parar con los festejos igual, ¿eh? Y más que ya estamos cerca de fin de año Sí, 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 tengo que parar un poco con los festejos Porque si no, no voy a llegar al 31 Eh, para lo que es el verano del 2015 ¿Tenés planeado alguna gira por la costa, algún lugar así? Que por lo general es lo que suelen hacer la mayoría de los músicos A mí lo que se me está dando más que la costa Que me encantaría ir para la costa, pero sé, qué sé yo Se me dan cosas raras Ahora se me dio para ir a tocar a Chile Y a Mendoza Y seguramente volveré para el lado de Tandil Volveré para el lado de Entre Ríos Me voy más para esos lados en la época de... Bueno, intentando por ahí Rosario Y también trabajando para ver si la costa... Lo que pasa es que son dos meses, ¿viste? Que está bueno tocar en la costa Pero tenés que prepararte para el año entrante acá, ¿no? El año entrante acá tiene que ser un año muy... Tiene que ser muy fructífero Y necesitas también poner un freno ahí Porque tenés que mirar hacia dónde vas a trabajar, ¿no? Si vas a la costa es como que después te queda poco tiempo para preparar Si vas a la costa yo creo que tiene que ser para trabajar puntualmente En algo muy específico, ¿no? En un par de lugares que vos decís Bueno, estos son dos lugares donde yo quiero estar Sí Está bien Entonces vamos a repasar esta... Por el momento sería la última fecha del año acá en Capital El próximo miércoles La última fecha con banda ¿Eh? La última que es el miércoles que viene, 19 En mod, fecha de Chicas Locas Eh... Junto con Ubica que presenta el disco Y... Y... Y después... Este... Hay un par de propuestas pero más, este... Acústicas Como toco todo, digamos, acústico seguido Me vas a encontrar siempre por la... Por Buenos Aires haciendo alguna... Alguna locura Bueno, y el disco que repercusión tuvo Desde que salió hasta, bueno, ahora después de la presentación Sí, re... Súper contra... Re contra positivo Re contra positivo Porque... Eh... No sé Simplemente le gustó a todo el mundo No tuve, por ahora, una crítica... Gracias a Dios Mala Fue toda una crítica muy positiva del disco Eh... La gente lo lleva Lo compra Va bien